¡Mantengan su posición y no los dejen avanzar! ¿Entendido? ¡Por el flanco! ¡Yo lo vi primero! ¿En serio? ¡Es historia! ¡Viene uno de destellos! ¡Enemigo marcado! ¡Oye! ¡Están bloqueando! ¡Dispároso viejo! ¡Pasemos al siguiente! ¡Sí! ¡Granada de destellos del camino! ¡Muerto! ¡No! ¡No! ¡No vas más! ¡Toma eso! ¡No! ¡No! ¡Lanzando una granada! ¡Viene la granada! ¡Fuerte! ¡Esto pinta mal, muchachos! ¡Lo tengo! ¡Triple! ¡Yo la vi primero! ¡Convertidos! ¡Enemigo marcado! ¡No! ¡No! ¡Buena! ¡Fin de la historia! ¡Oh, qué bien! ¡Una sorpresita! ¡Una sorpresita! ¡Apunten bien! ¡Buen! 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 ¡Ahhh! ¡Lo he hecho! ¡Fuera! ¡Me gustan más rosti...! ¡Coda! ¡Desculpe ustedes! ¡Considérate muerto! ¡Cayó un hostil! ¡Lo necesitaba en serio! ¡Lo tengo! ¡Tengo un problema! ¡Fuera, bomba! ¡Vamos! 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 ¡No hay algo de ayuda! ¡Lástica! ¡Un meter a más! ¡Médico! ¡Un médico! ¡N segurança! Sしょう. Ves. ¡Ah cool!!! ¡No hay ¡Los morones son 3 existentiales! Te mueve que te queme un po... ¡Oh, te sacó! ¡Oh, sí! ¡Oh, te sacó! ¡Es... ¡Oh, yeah! ¡Mira, que me encontré! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡El enemigo no va yo, yo! ¡Maldición! ¡Hagámoslo! ¡Hasta nunca! ¡Ah, qué mierda más increíble! ¡Ah, qué mierda más increíble! ¡Ah, una gran rama de destello! ¡Por todo el cerebro! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Soy inmatable! ¡Ah! ¡No llevaré eso! ¡Lanzando granada de humo! ¡Adiós, imbécil! Bueno, ya... ¡Sale granada de fra... ¡Nadie se mete con un Carmine! ¡No! ¡Granada de destello! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Soy inmatia, sueños! ¡No! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Lanzando granadas! ¡Vamos, pedazo de matura! ¡Se te acabó la suerte! ¡En el nido bajado! ¡Está bien! ¡Granada de destellos en camino! ¡Oh, te sacó! ¡Se te acabó la suerte! ¡Oh, sí! Sus logros de hoy honran a quienes sirvieron antes. Se los agradezco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!